Hoy vamos a hacer unos box fight Con un compa que siempre dice hola bro Pasa Mala que mía no puedo editar Ay me caí no joder Eso no lo tengan en mente No lo tengan en mente por favor yo no digo malas palabras No, no, no Es que me senté en otro lugar donde no me quería sentar Ahí está Este peor pez se está haciendo eterno así que No podemos perder mucho tiempo porque mis videos solamente pueden ser de 15 minutos No quiero que me ganes madre mía madre mía madre mía Te gane De pura chiquitada Te gane De pura chiquitada Vamos a ver Hijo de su madre, lo sabía Te vas a curar No, pues ya está totalmente permitido No, que pasó Solo vamos a jugar en esta ronda por 5 pvps O 7 mazos porque Pues no me dejas seguir dos tan largos Tendré que tener un pvps Vale, vale Tú y yo vamos a seguir jugando Vamos a hacer la continuación Pero en otro video Vamos a hacer la continuación O sea, lo voy a seguir grabando Pero la continuación Como 38 ¿Eso en serio? Ay, me caíste Estoy, estoy, estoy Ay, me caíste ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡La Marta! ¡Vale, vale, vale! No hago nada ¡Veo por aquí! ¡Veo por aquí! ¡Veo por aquí! ¡Veo por debay! ¡Veo por aquí! ¡Y te mata! ¡Veo por aquí! Este video se está haciendo eterno, así que solo vamos a usar el 5. Vamos, 3. Hoy tengo la King de la chica presumida. Tú no me lo vas a acabar, yo me lo voy a acabar. No, ¿por qué te caes? Pero tú eres tonto, Pacheco. No, 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 no. Ahí estoy reventadísimo, ay, qué ponte. Qué bruto, póngale. ¿Me vas a...? No, buena arroba. Vamos, 4. Esto se hizo un poco corte, así que tal cosa hacemos 6. Venga, venga, venga. Me gusta. Venga. Venga, que es mucho. Ah, es que pronto. Que hice no puedo evitar que... Que no, de las que yo juego en mi cantante, como eso no puedo evitar que no haya sido así. Vamos, 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 vamos. Quiero que... Que no hay eso. Que pongan en las contras de ellos. ¿Cómo va a pasar? ¡No! Gracias, gracias. Sí, 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 sí. Recuerda esto. No, 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 no. Esto ya se está siendo eterno para mí. Solo son quince minutos de vídeo. ¿Cuánto llevaremos? Nadie lo sabe Nadie lo sabe Voy a empezar a La madre mía ya Ya 200 en la cabeza Flipante Espanyol Digo, yo ya la enseñé Yo ya he enseñado mi cara Mi cara está en mi TikTok Pueden ir a seguir También, si gustan Igual es lo que Mi nombre de TikTok Se llama como mi canal Así Como el nombre de mi canal de YouTube Es lo mismo pero en TikTok Y el de mi compita es el de ¿Lo puedes decir tú? ¿Qué? Que si puedo decir tu nombre de TikTok ¿Mi nombre de TikTok? ¿Pueden buscarme en mi página de Fortnite? Que se llama Emi Emi Y un bajo Emi Y un bajo Black Y un bajo Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Uy, tú eres hombre muerto Tú eres hombre muerto Nooo, por hacernos el payaso Vamos ya a siete rondas Así que por aquí dejamos el video O ¿Qué tal si jugamos la última? Como dice mi compañero La última Si este video nos vale Tiene más de quince minutos Y yo paso Y mi compañero tiene la culpa Si quiere la última No la habla con casa Hay que perder Y cuando existe el video ¿Se hablaba? Sí, porque Esa jugada me gustó Jugada maestra No te vi Perdón Me quedé a uno de vida No, no, no A uno de vida Literal Bueno, por aquí dejamos el video de hoy Adiós 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 Adiós